¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos al séptimo capítulo de Famosos a Clases! Con ustedes, nuestra conductora y la mejor compañera de TVN, ¡Ibé Vergara! ¡Ay, pero muy buenas noches, mi querido público! ¡Bienvenidos al séptimo capítulo de Famosos a Clases! ¡Donde nuestras celebridades se reencuentran con sus compañeros de colegio y además representan proyectos sociales preciosos! ¡Vamos a presentar de inmediato al curso de... ¡Paul Vázquez! ¡Paul Vázquez! ¡Bienvenido, Paul! ¡Que viene junto a sus compañeros! ¡Ricardo Durán! ¡Ricardo Durán! ¡Bienvenido, Ricardo! ¡Y también lo acompaña Rafael Ibarra! ¡Rafael! ¡Todos ellos del Colegio Bella Vista de la Florida! ¡También conocida como la Escuela 442! ¡Ey! ¡Comuna de la Florida! ¡El ánimo está increíble! ¡Lo queremos invitar a ustedes en su casa para que nos acompañen! ¡Pero el flaco hizo curso! ¡No está solo! ¿Saben a quién se enfrenta hoy? ¡A ver! ¡A su archi compañero! ¡Hoy enemigo! ¡Hoy enemigo! ¡Mauricio Flores! ¡Mauricio Flores! ¡Bienvenido, Mauricio! ¡Y lo acompaña su compañero de curso, Francisco González! ¡Bienvenido, Francisco! Y también sacando la cara con las mujeres, Miriam Astudillo. ¡Bienvenido, Miriam Astudillo! ¡Qué rico tenerlos acá! En este séptimo capítulo vamos a pasar a entrar en materia de inmediato. ¡Los vamos a sacar al pizarrón! ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la salida del pizarrón? ¡Oh! ¡Uy! Yo no me acuerdo más de las expulsiones. Francisco, Miriam, ¿ustedes se imaginaban que Mauricio iba a ser este comediante, humorista exitoso que hoy día la rompen los festivales con los pizarrón más altos de sintonía, Francisco? Sí, yo digo que sí. Siempre él participó, actuó en el colegio. ¡Ah, sí! Cantaba. Adivina, se creía Juan Antonio Labra. ¡No! ¿En serio? Lo imita y canta como él. Lo imita y canta. ¡Ah, no! Maestro, por favor. ¡Juan Antonio Labra! A ver. Señoras y señores, en forma exclusiva traemos a este estudio. ¿Qué pusieron? ¿Cuál tiris? ¿Juan Antonio? La que quieran. ¡Mueve, mueve! ¡Atención, señoras y señores! ¡Mueve, mueve! Quiero dejar en este escenario... ¡A bailar la salida! ¡Al querido Juan Antonio Ladra! ¡Juan Antonio Ladra! El artista nacional. ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De los negros tú banderos, no soy el negro más cual! ¡Ja, ja, ja! No se hablan en inglés, pues el mejor de intento noyes. Todas las americanas Sí se vienen a turistear Pero no es lo que quieren Parampam, pam, pam ¡Oiga! Tírate ese pedacito No lo creo que quieren Igual, igual Todas las americanas Sí se vienen a turistear Pero no es lo que quieren Parampam, pam, pam ¡Qué por eso me he combinado! ¡Extraordinario! ¡No, no, no, no! ¡Va, va, gracias! Oye, yo sé por qué le decían Juan Antonio Ladra. A ver, a ver, ¿por qué? Pongan mucha atención, mire. ¡Qué look te mandaste! ¡Es igual! ¡Eso es él! ¡Es él! Igualito. Oye, de verdad. De verdad, qué buena. Más o menos, ¿qué edad tenías ahí? 16, 16, 16. Ahí tenía 16. 16 años y de verdad, porque en ese tiempo... ¡Uy, qué lindo! ¡Qué pelo! ¡Harto pelo y negrito! ¡Harto pelo y negrito! Oye, ¿buena pinta tenía ahí? Lo que es el Photoshop. O sea, no, digo, a los 16, 17 años que no... Sí, 16 años tenía ahí, sí, de verdad. ¡Extraordinatoría, muy bien! No me acordaba de esa foto. ¿Quién de ustedes la trapo? No, pero... No, mire, ya. A ver, mire, 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 mire. ¡Mira! ¡Otra foto! En esta foto, ahí se nota que desde chiquitito era y bueno para la decera. ¿Ah? Leonardo González, el profe de matemática, por Juan Luis Figueroa. Mira, Juan Carlos Cayulev. Oye, ahí eres igual a Juan Antonio Labra, te pareció mucho. Labra. Por mucho tiempo, Juanito, mi ídolo, mi gran amigo. ¡Uhú! ¡Mira! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Oye, espérate, ¿dónde estaban ahí? Toda la casa. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérame. ¿Dónde estabas ahí? Estábamos... Miren, es que, de verdad, yo no quiero llorar la carta ni mucho menos. A ver. Nosotros no tuvimos gira de estudio. ¡Ah! Entonces, terminamos... Terminamos cuarto medio y la única posibilidad que tuvimos de hacer un paseo de fin de año fue a las cabañas de una compañera nuestra, de Lanita Galdame, y nos fuimos a Loncura, al lado de Quintero. Pero lo pasamos espectacular, un recuerdo muy hermoso, estábamos todos ahí brogacochi y, no, lo pasamos muy bien. Y... O sea, ¿no estabais pintando ahí? No, no estabais pintando. ¡Se quiere la carta! No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero fue muy lindo, fue muy lindo. No, de verdad, fuimos y... Cuando fuimos a hacer las compras, las fuimos a hacer con Francisco, para lo que llamaba llegar. Y compramos como cinco garrafas de vino. Y un cuarto de carne molida. Y hoy Francisco dijo, no será mucha carne para tampoco comer. Miriam, ¿y tú cómo lo recuerdas a Mauricio? ¿Tú eras parte también de este lote? Ahora sí, y en primero medio. Ya. Porque yo no quise pasar a segundo medio. Gracias. No quiso. Porque tú encontrabas y que no era tu momento. No, no, ¿para qué? ¿No es para qué? No, para nada. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Es que ustedes la ven ahí y está incluso parada en un atril. Porque ella es chiquitita. ¿Ya? Fue siete vecinas. Entonces, todo ella lo iba haciendo en su tiempo. En su tiempo. En su tiempo. Entonces, estuvo primero con nosotros y no quiso pasar. Y ahí tú te quedaste. Sí. Y te quedaste. Y en esa época, él se hacía el lindo con las mujeres. No, porque con esa pinta yo escuchaba un chiquitito. No, por lo menos. Entre chiste y chiste, tirabais ahí el... ¿Ah? Perdón, perdón. ¿Para qué me invitas? ¿Se está ahí con el lado? Ya no va a responder, porque no se va a quedar así. Pero hay más fotografías, más documentos, porque usted sabe que en nuestro programa... ¡Atención! ¡Es flaco! Equipo periodístico. ¡Paren las prensas, por favor! Ricardo Rafael. ¿Se imaginaron a este hombre? Esbelto, alto, con pinta de deportista. Sí. De basquetbolista. ¿Qué se convertiría en este hombre humorista, comediante, bueno, para el huevo, etcétera? ¿Se lo imaginaban? ¿Estamos en horario prime, señor director? Sí, tampoco. Hueveo, dícese de la Academia Huevear. Bien ahí. Sí, pasarlo bien. Bien ahí, bien ahí. Muy bien. ¿Ustedes imaginaban a este hombre? Sí, siempre... También. Lo que pasa es que él fue siempre crónico. Siempre fue como se daba a demostrar, digamos. Entonces, nosotros... Se le veía su meta artística de... Él participaba en las actividades también de... Ponte bien, me dicen que el micrófono te lo tienes que poner bien porque lo tienes... Yo se lo pongo. Gracias. Un poquito más arriba. Siempre muy cercano a usted, ¿no? ¿Un poquito más arriba? Sí. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más arriba. Ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? A ver, a ver. Señor inspector, por favor, entre a revisar. Usted sabe quién estamos. Que pase el inspector. Sí, estas cosas pasan. Estas cosas pasan en los programas y, bueno, nosotros lo arreglamos. Un poquito corriente. Oye, mientras tanto, Rafa. Sí, sí. Ahí sí. ¿Qué idea tenías tú de chiquitito del Pol? También te proyectaba y con que podías llegar a los escenarios, ser comediante. El Pol irradiaba esa alegría todos los días en el curso. Daba gusto ir a clase con él. No se estaba más atrás porque... Era el bueno para la talla. Sí, era mucha alegría. Y era desordenado, ¿no? Un poquito. O sea, en realidad, en realidad, yo siempre lo hemos dicho. Desordenado, sí. Malo no, sino que desordenado. Como niños éramos, nos gustaba mucho jugar a la pelota y esas cosas. Y en ese aspecto... ¿Era payaso? ¿Le gustaba así como la talla y todo? Sí, sí, de hecho, sí. Fresada de payaso. Bueno, que viene de tradición. Bueno, esto era Pol en el colegio. Ya, desde chiquitito. ¿Qué ramo era ese? Desde chiquitito ya veíamos que mostraba sus dotes histriónicos. ¿Tú te acordás de esto, Pol? Oh, sí. Cómo olvidar al payaso Pilita. La verdad que... ¿Al payaso cuánto? Pilita. 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 Mira, cuando estábamos con los chicos, estábamos en el año 82. ¿Cuánto llegaron a estos? Claro. Gracias. ¿Sabés qué, Ivette? A mí me gustaría saber de dónde sacaron esta foto. ¿Viste? Producción periodística notable. Bueno, hacíamos actividades en el colegio y mis hermanos, como ya eran payasos, yo me pintaba. O sea, le decía a mi hermano que me pintaba porque yo ni siquiera sabía pintarme. Y yo caminaba desde la vía Ojin hasta el colegio Villavista, acá en el canal para Aero 13 y Buña. Entonces yo, todavía me daba vergüenza, pero cuando yo llegaba al colegio, yo ahí como que... Yo la hacía la misma... Ahí como que florecía. Sí, yo lo pasé en ese último semestre en el colegio. El único. De verdad, por eso estos compañeros están conmigo porque... Mira, mira. Por favor. ¿Ustedes creen que él siempre... Demian. Siempre es la versión oficial de la profecía chilena. Así llegué al colegio. Tú sabes que a mí me pasaron esta fotografía y yo todavía tengo dudas. No, mal, mal. Mira, impresionante. ¿Tú podrías reconocerlo? ¿Tú crees que es él? ¡Conché! ¡Ya tengo un poema! ¡Conché! ¡Ya tengo un poema! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero convengamos que yo no era cabecita negra. ¡No! ¿De qué color era la corbata? Eh, eran las típicas... Azul. Azul. Si te ponías corbata roja, pareciste el monstruo. Oye, oye. ¡Bauri, Bauri, Bauri! Mira el monitor. Mira el monitor. Esa cara así, ¿cachai? Venía con el 666. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué edad tenía ahí acá, Paul? 11 años. No, a ver. No, yo creo que está de más chico, 8 o 9. 11 años. Este fue... Bueno, todas mis historias son basadas en tragedias, ¿cachai? ¿Tú también? Todo, todo. Este va a ser el primer programa que no voy a llorar. Mira, esta foto fue la primera vez que nosotros tuvimos uniformes. Ya. ¿Cachai? Entonces, este es Américo Espuso, donde pasa el metro en línea 4A. ¡Wow! Esto es año 80 y... 83. 83, un poquito más abajo. ¡Wow! Oye, ¿y hace cuánto tiempo que tú no vas a tu colegio? Que era la 442, un día se llama Colegio Bellavista. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no vas, no vuelves? Yo pensé que ahora de haber vuelto a la Florida, me iba a tocar como sede de votación. Los chicos votan... ¿Tú, Rafa, vota ahí en el colegio? Ahí está. Yo no he vuelto. No he vuelto porque además ahora la escuela 442 es en ciencia media. Ya, pero espérame. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el colegio? En el año 1983. ¿En serio? ¿Cómo así? Han pasado 39 años. Perdón, una consulta. Pero no es necesario recordar eso. Oye, no. Oye, Paul. Es que quiero decir una cosa. De manera exclusiva. ¿Sí? ¿En serio? Fuimos hasta el 442 de la comuna de la Florida. Colegio Bellavista. Recorrimos. Recorrimos sus calles, sus escaleras. Y te lo queremos mostrar. Ahí está. El túnel del amor. El túnel del amor. ¿El túnel del amor? ¿El túnel del amor? ¿El túnel del amor? No, teníamos un túnel. Ahí está tu querido colegio, Paul. Mira, Maravilloso. Escuela 442, tan querida. Es por ti que el saber llega al fin. Escuela... Esta es la barra de la 442 que viene a competir con el corazón. Pueden cantar, gritar también. Eso es todo lo que tienen que hacer. Oh, 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 oh. 442, eso. Me encanta, qué orgullo, qué lindos recuerdos. Tú sabes lo que me inspiras con eso, que tú tenés recuerdos maravillosos de tu etapa escolar. Oh, sí. De este colegio. Me encanta, me encanta y te agradecemos también que hayas compartido esa energía con nosotros. ¿De verdad? Señor director, para avanzar... No, espérate, que algo... No, momento. A ver, a ver. Momento, porque hay algo importante que... Espero que sea importante, Paul. No, no. Mauricio. A ver, a ver. No, lo que pasa es que... No es que te quieren interrumpir. Yo no era así en el colegio. Yo no era así en el colegio. Lo que pasa es que agradezco que tenga la interés a él de perdonar a quien lo expulsaron del colegio y que tenga buenos recuerdos porque lo echaron ahí, si lo echaron a este cuento. Entonces, yo no sé por qué se recuerda con tanto cariño. Te echaron. Ahí salimos de cuarto. Salimos de octavo. Salimos de octavo. No, por lo menos salieron de octavo. Vamos a seguir descubriendo todas estas anécdotas de la etapa escolar de nuestras celebridades. Pero, señor director, ¿qué colegio acompaña al curso de Paul Vázquez? Esta noche el curso de Paul Vázquez representa la Escuela Bélgica de la Comuna de la Granja. Con su proyecto Recreos Entretenidos a través de herramientas y elementos que potencien la creatividad de la comunidad escolar. ¡Eso es! ¡Qué rica energía! ¿Y qué colegio acompaña al curso de Mauricio Flores? El curso de Mauricio representa esta noche al Liceo Simón Bolívar de la Comuna de la Pintana. Su proyecto, crear una banda instrumental en la que los alumnos aprendan el respeto, la multiculturalidad y la integración social. Y con ese ánimo, señor director, comenzamos con qué prueba. Comenzamos con Verdadero o Falso. Verdadero o Falso. El equipo con más puntos será el ganador. ¿Cuánto dinero entrega esta prueba, señor director? Esta prueba entrega 200 mil pesos. ¡Por 200 mil pesos! Comenzamos con los presidentes de curso que están representando los proyectos de sus colegios. De los colegios que están ahora presentes en nuestro programa. Muy bien, la primera afirmación, la primera prueba es Verdadero o Falso. Yo voy a hacer una afirmación. Van jugando de forma cruzada. Paul, Mauricio, comienzan ustedes. Geografía. La afirmación dice así. Frutillar se ubica a orillas del lago Ranco. Paul. Falso. ¿Por qué? Porque se ubica a la orilla de Yanquiwe. Veamos si es correcta y es... ¡Correcta! ¡Correcta la respuesta! ¡Extraordinario! Oye, quiero decir una cosa, señor director. Bien, bien, bien. A ver. Venga para acá. ¿Qué me gustan los hombres a... Mira, tremendo. Ahí está. Sí, en mi debilidad los hombres a... ¡Estoy llorando en esta película! Y más encima huele rico. ¡Ay, guía! Me encanta. Ahí está. El flaco. El flaco más querido de Chile. Sí. No dije que... Ahí está. Esto de llegar a los 55 me ha hecho muy bien. Bueno, ya olvidé a Budokia. Ahora estoy con el flaco. Gracias. No me echen ficha porque después yo tengo que llegar a mi casa. Todo bien, todo bien. Y se disculpa a usted. Sí. La siguiente afirmación dice así. Silencio en el estudio. Osorno es la capital de la región de Los Ríos. Juega Ricardo y Francisco. ¿Y fue? Mauricio. ¿Por qué apretaste tú? Porque pensé que íbamos a seguirlo. Gracias. No, ojo. ¿Era uno de Francisco y Ricardo? No, era yo. Disculpa, Mauricio. Disculpa, Mauricio. Pero antes de empezar el programa hay una... Inducción. Una inducción. Sí. Entonces, vamos. Gracias. Sí. Ok. Gracias. Gracias a mi secretario acá. Le tocaba a ellos. Maravilloso, flaco. Muy bien. Por culpa de Mauricio, vamos a hacer otra pregunta. Vamos. No, pero... Ah, entonces... Vamos a cambiar. Al apretar yo lo bloquea ellos. Exactamente. Francisco, cuando uno aprieta, se bloquea inmediatamente el contrario. Gracias. Ricardo y Francisco, la afirmación dice así. El ancho mínimo de Chile continental es de 8, 90. 90 kilómetros. El ancho de Chile no es 90. No es 90, tiene más de 200, si no me equivoco, sí. Pero no es 90. ¿Verdadero o falso? El ancho mínimo. Es falso. Es falso porque tú dices que tiene... Porque es más de 90. Y ahí dice 90 kilómetros de ancho. Veamos. Yes. Correcto, la respuesta. ¡Estoy buenísimo! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Aquí, a la vida! ¡Qué gran trabajo! El equipo, el curso de Paul Vázquez. Pero no se preocupen, Mauricio. Nadie sabe para quién trabaja. Atención. Miriam, vamos con Rafa. La afirmación dice así. Sobre historia y ciencias sociales. La batalla de Rancagua puso fin al periodo de la patria vieja. ¿Verdadero o falso? Rafa. Verdadero. Verdadero, dice Rafa. Veamos. ¡Correcto! ¡Correcto la respuesta! Impresionante el trabajo del curso de Paul Vázquez. 3 a 0. Impresionante. ¡Muy bien! Gracias. Presidente de curso. Vamos. Es la oportunidad de ustedes, Mauricio. Te corresponde ahora sí. Nuevamente. Ahora sí. Presidente de curso. Conciencias. Paul y Mauricio. La afirmación dice así. El núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones. ¿Paul? Verdadero. Guau, qué certeza. ¿Y es? Correcta la respuesta. Impresionante el trabajo del curso de Paul Vázquez, Mauricio. Más rápido. Más rápido. Ok, Francisco, vamos con Ricardo. Recuerden, el que presiona primero bloquea a su adversario. Ok. Geografía. La afirmación dice así. Venus es el planeta más cercano al Sol. Ricardo. Verdadero. Verdadero, dice Ricardo. Falso, perdón. No, no, no. Lo primero es lo que vale. Lamentablemente lo que dice primero es lo que vale. Dijo verdadero. Ya dijiste verdadero. Veamos si la respuesta es... Incorrecta la respuesta. Es falso. Por lo tanto, el punto es para el curso de Mauricio Flores. Punto para Mauricio Flores. Que lleva este punto el curso de Mauricio. Se prepara Miriam y Rafa. ¡Vamos, Rafa! ¡Listo! La afirmación es sobre geografía y dice así. Silencio en el estudio. Asia es el continente más poblado del mundo. Silencio. Verdadero, dice Miriam y la respuesta es... Correcta la respuesta. Punto para el curso de Mauricio Flores. Pero aún así, con esta pregunta que contesta correctamente Miriam, esta prueba la gana el curso de... ¡Pol Vázquez! ¡200 mil pesos! Se van a la Escuela Bélgica de la Comuna de la Blanca. 200 mil pesos. 200 mil pesos. Pero seguimos avanzando, tenemos mucho más en juego. Señor director, ¿cuál es nuestra próxima prueba? La próxima prueba es... ¡Artes! ¡Artes! En esta prueba, los presidentes de curso junto a un compañero tienen que representar, sin decir ninguna palabra y solamente con gestos, distintas películas, cuentos, bailes y canciones. Sin escuchar, uno de los compañeros deberá reconocer lo que están representando. Cada acierto es un punto para el curso. Si no saben, pueden pasar a la siguiente cuando quieran. El equipo con mayor cantidad de aciertos dentro del tiempo ganará la prueba. ¿Por cuánto dinero es esta prueba, señor director? Esta prueba es por 400 mil pesos. 400 mil pesos en juego y comienza el curso de Pol. Les recuerdo que no pueden modular, solamente gestos. Esta es la parte psicológica que ustedes se la van a jugar. Van a ser película, canción, un libro o un baile. Son las instrucciones que le dan, en este caso, a Rafa. Partan con eso para que les den una pista. ¿Están listos, señor director? Cuando usted diga. Luz, cámara, acción. Película. Película, muy bien, es una película. Sin hablar. Usted juegue en su casa también. ¿Qué película será? Fáciles o clases. Deporte. Si no saben, puede pasar. Ah, película. Puede pasar, si no saben. Película de natación. Si no saben, puede pasar. Díganle que pase. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Ok, vamos a la pregunta. Era Guardianes de la Bahía. Es una canción. Música. ¿Qué es eso? Pero aquí está. ¿Qué es eso? Pero. Es una película de música. Musical. Si no saben, pasa. Sin hablar. Pasa. Paso. Siguiente. Era Haciendo el amor. Libro. ¿Lectura? Sí, es un libro. Ah, una película de bien y de al mal. Sin hablar. ¿Qué será? El diablo vista la moda. Es un libro. O cuento, libro o cuento. El diablo. ¡Chau, vaya a jugar! Silencio. 40 segundos. Puede pasar, puede pasar. Pasa, pasa, pasa. Era Ángeles y Demonio. Es un baile. Es un baile. Baile, baile. 30 segundos. Baile, baile. ¿Qué baile será? Baile, ¿verdad? Hip Hop. Correcto, vamos. Qué bien. Es una película. 20 segundos. Es una película. Película. Sin hablar. ¿Qué película es? La oreja de banco. 10 segundos. Melita, muéntele. ¿Qué será? Sin hablar. ¿Qué será? Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Película de zombie! ¡Película de zombie! ¡Era el aro! Flaco, flaco. Flaco, ven. Flaco, ven. Te quiero contar una cosa. Dime, dime. No me vaya a creer que en siete capítulos es primera vez que había un curso que la chunta solo a una. Pero una buena. Mira al Rafa, mira al Rafa. Una buena, ¿no? Mira, mira al Rafa. No cachan, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Hay un cuchillo que ustedes lo hicieron súper bien. En serio. En el maño de mañana, en el maño de mañana. O sea, ven. Rafa, ven pa' acá. Ven pa' acá, flaco. Sácate, saco. ¿Qué estáis escuchando hasta ahora? Ya terminamos hace como diez minutos. ¿No cachaste ni una? No. Pero ni una. Ni haciendo el amor tampoco lo... Nada. Maña, mañaña, ni yo leí. Maña, mañaña. Y me podéis decir por qué crees que lo designaron a él. Eh... Decisión de allá del capirán del equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Es que, en realidad, era... ¿Fue estratégico? Lo íbamos a hacer de otra forma, pero no importa. Quedó así porque le pusieron a él los fones y yo decía yo voy para allá, yo voy para allá, pero ya fue. Ay, saca la voz. Saca la voz para la próxima. No, pero ya fue, estuvo bien. Pero totalmente. Mira, esto es trabajar en equipo. Eso es. ¿No es cierto? Y en la próxima prueba, la rompemos. Obvio. Eso. Felicitaciones para ustedes, no importa, porque vamos a seguir avanzando. El que sí está listo, porque estamos en la prueba de artes por 400 mil pesos. 400 mil pesos. Es Mauricio y Miriam. Sí. Francisco ya está con los audífonos. Quienes no escucha absolutamente nada. Vamos, vamos, vamos. Mauricio, cortito y simple. A ver. Escúchame, haces dos y ganan la prueba. Así nomás. Así es fácil, así es fácil. Señor director, cuando usted diga. Luz, cámara, acción. Película. Es una película. ¿Qué es eso? Dos. ¿Qué pasa? Era sexo con amor. Canción. Gracias. Es una canción. Usted en su casa también. Adivine, ¿qué canción será? ¿Qué es eso? ¿A dónde pertenecemos? ¿Qué es eso? ¿A dónde pertenece? Puede pasar. Pasa sin hablar. Pasa. Cuando calienta el sol. Es un libro. Libro. Libro o cuento. Robin Hood. Los tres mosqueteros. Correcto. Es un baile. Una más y ganan. Sin hablar. Sin hablar. Sin hablar. Es un baile. Sin hablar. Estoy segura que usted en su casa sabe que bailes. Pasa, era chuchuca. Es una película. Vamos por una película. Una más y ganan. 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué película será? Ahora son 30 segundos. Puede pasar. Pasa, pasa, pasa. Era Thor. Ok. Vamos con una canción. Es una canción. 20 segundos. ¿Cuál será? Sin hablar. Quedan 11 segundos. 10 segundos. Pasa. Era el gato volador. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Primera vez. Tremendos comediantes. Histriónico. ¿Qué pasó? ¿Hubo una mala estrategia ahí con la persona que adivinaste? No, no, no. No. Sí. 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 ¿Hay diferencia entre los dos? ¿Tú crees que no fue la elección correcta? No, no fue. A lo mejor debiéramos haber dejado aquí y ahí y nosotros haber actuado. De Maui se ganó. Oye, pero igual lo hicieron, no, lo hicieron extraordinario. Les quiero contar. Se parecía a Batman. Les quiero contar, Mauricio, Paul y a sus compañeros, que como hay un empate, vamos a repartir los 400 mil pesos. ¡200 mil pesos para cada curso! Porque queremos que todos ganen. Señor director, ¿cómo quedan los montos? Los montos quedan para Mauricio Flores. El curso de Mauricio Flores, 200 mil pesos. Y para el curso de Paul Vázquez, 400 mil pesos. ¡400 mil pesos para Paul, 200 para Mauricio! Seguimos, señor director. ¿Cuál es nuestra próxima prueba? Vamos al primer recreo de la noche. ¡Recreo! ¡Sí! La parte más entretenida para cualquier estudiante. El recreo. Imagínense cómo va a ser este recreo. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Hola! Olé, 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 olé! ¡Cada día te quiero más! Soy, soy de Lérgica. Un sentimiento. Acá vamos a conocer todos los secretos de la época de Chico López. ¡Olé, olé, 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 olé! Y vamos a saber todos los romances, cuántas veces se arrancaron, cuántas anotaciones, los secretos, todos los vamos a conocer a partir de ahora. en este recreo. Mauricio Flores. Con un bono de 50.000 pesos por cada respuesta correcta. La pregunta dice así. Les recuerdo, acá sí pueden ponerse de acuerdo, tomar una decisión entre los tres. En octavo básico, ¿cuál fue el mejor promedio de Paul? A. Matemáticas. B. Ciencias naturales. C. Educación física. ¿Se ponen de acuerdo? Ahí está Miriam. Ricardo, ahí Mauricio, Francisco, perdón. Ahí están Francisco, Miriam y Mauricio, presidente de curso. Diga usted la respuesta. Creo que el mejor promedio de Paul Vázquez en octavo básico fue ciencias naturales. Ciencias naturales. Vamos a ver. A ver. Incorrecto. Porque era educación física. Educación física, bueno. Pero con esa pinta, ¿cómo no iba a ser bueno para el deporte? Claro, pues con esos dotes físicos que tiene, ¿cómo no iba a ser bueno para el deporte? Bueno. Yo pensé que como lo que yo he conocido de él ahora, claro, tiene que haber cambiado. Yo pensé que hiciese naturales porque la educación física yo lo escuchaba que era tan lenta. Créeme, Mauricio, que en octavo básico, yo en la Florida tuve el cuarto lugar en Salto Alto. ¿Qué tal? Ah, no. No, espérate. Y no solamente eso, promedio 6-8. ¿En serio? ¿6-8? O sea, nosotros estuvimos reporteando. Si no es que simplemente sea porque alguien nos dice. Fuimos hasta su colegio. Y tenemos las notas de educación física de Paul Vázquez. ¿En serio? Mira. A ver. En un archivo y documento inédito, pisado por inspectoría, por dirección general, ministerio de educación, gendarmería, etcétera. Atención, señoras y señores, promoción 1983, castellano, 4.8, historia y geografía, 5.2, matemáticas, 5.2, educación física, 5.8, educación técnico manual, 4.0, idioma extranjero, 4.0, promedio general, 4.6. ¿4.6? ¡Asistencia! ¡Viva, viva, viva! ¡97% de asistencia! ¡Eso es! Estos son... Este promedio, este boletín de calificaciones. Sí. ¿Lo tengo? ¿Dónde está, añayito? Está aquí. Hoy me lo puedo llevar. Ese era un... Año 1900. Vente para acá nomás. Mira. Oye, ¿y usted? Tanto que se ríen. Acá también los tengo usted. Sí, está todo el curso. La lista completa dice... Durán, Concha, Ricardo, Antonio. Ya. 4, 3, 4, 5, 1... 1, 8, te pasa. Qué buena, ¿no? 1, 8, 4, 1... Promedio, 4, 9. Iribarren, Molina, Iribarra, Molina, Rafael, Ignacio. 4, 5, 4, 8, 4, 3, 4, 5... No, porque lo mismo. 4, 8. Ahí están las notas. Pero, un momento. ¿Usted cree que esto no es... un certificado 100%... verdadero? Le quiero decir... que encontramos a... ¿Vázquez Vergara? ¿Todos ellos estamos obligados por siempre? Somos primos. Ahí está. ¡Primos! Prima. Qué lindo momento. Hermoso. Primo. Sí. ¿Y saben qué más... Estoy llorando en esta figura. Fernando Vergara también es tu primo. Ah, pero ese ya lo habrá sellas. Sí, sí. Ya, pero... Primo. Primita. Estoy llorando en esta tribuna. Quiero decirle... Paul, ven para acá. No te vayáis. Vázquez Vergara, Paul. 4, 8, 5, 2, 5, 2, 4, 4, 4... Promedio, 4, 6. Y esto fue el término de segundo ciclo. ¡Ah! Con eso terminaste el año. Sí. Con eso terminaste... Andaban por ese nota grande el mismo equipo. Pero, Iber. ¿Quiéramos los mismos? Convengamos en algo. ¿Qué? A ver. Que las calificaciones en los colegios, tú no puedes medir realmente lo que es un alumno. Esto no representa lo que realmente el alumno puede ser. Totalmente. Estoy muy de acuerdo. O sea, no sirve para natación. Somos buenos muchachos. Mira, yo te lo voy a presentar. Ricardo Durán, el instructor de la ANB. ¿Ya? Del cuerpo bombero de Chile. Ah, mira. Rafael. Lo perdimos. Y una profesional, padre de familia. Maravilloso. Te lo voy a regalar. Te lo regalo. ¿Ya? Tengo a todos. Nos vamos a ver que a todos. Oye, espérame, que me tengo que quedar contigo. Vaya acá, pero la pregunta es para ustedes, para que se pongan de acuerdo. Sobre la época escolar de Mauricio Flores. Ya, no es fácil. Espérate, pon atención. Espérate. Oye, hemos descubierto cosas increíbles de Mauricio Flores. ¿Qué productos vendía Mauricio Flores en el colegio? A, dulces. B, cassette. C, lápices. Se pueden poner de acuerdo. ¿Qué decisión irá a tomar? ¿Cara de vendedor de qué? Claro, tenía una pyme desde chiquitito, un emprendedor. Todo un emprendedor. Tiempo. Listo. Mauricio no da ni una pista, ni una pista. Quería saber en qué año fue eso. En el colegio. En el colegio. Ok, yo, este cabro conociendo, como tiene el color de pelo ahora, está como medio empolvado. Este vendía dulce. Dulces. ¿Habrá vendido dulces en el colegio? Incorrecto. Incorrecto. Era cassette. Era cassette. Era cassette. ¿Cómo se te ocurre llegar a vender cassette al colegio? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 82 y 83. O sea, tercero y cuarto medio. En la época de los 80, donde la música era en cassette. Y yo iba a la feria del disco en aquel entonces. Y también al Boulevard Dragstor a comprar cassette. Y los pirateaba. Y los pirateaba. Y los vendían. Y los vendían en el colegio. Le vendí cassette de Queen, de Police, de Emerson, Lake & Palmer. Ah, ya. Ah, era ahí profesional. Lo mío era más el rock. Bueno, pase la brigada de delitos económicos que lo estaba esperando acá. Espérate, ¿tu mamá nunca te pilló? No, sí, me pillaron una vez porque resulta que yo para poder demostrar, o sea, mostrar la mercadería, llevé una radio cassette. ¿Ya? Entonces la metía dentro de un maletín saxo, la que tenía. Claro. Y metí la radio. Y para vender los cassettes, la hora libre o en el recreo, yo los probaba y se los entregaba. Y me pilló la inspectora y me requisó la radio. ¡Uuuh! Entonces... ¿Y esa radio era tuya o era de tus papás? ¿Ah? ¿Era tuya o de tus papás? Era de mi mamá. O sea, bueno, me la habían comprado a mí porque yo estaba en un curso donde tenía que escuchar cassettes. En un curso de inglés. Entonces te daban los libros y venían los cassettes. Entonces mi mamá en ese entonces me compró la radio para eso. Y yo la tomé para puro piratear cassettes. Y la llamaron a ella para poder ir a buscar la radio porque si no, a mí no me la entregaban. Ahí mi mamá se enteró que yo estaba haciendo eso. Oye, ¿y tú estabas ahí más o menos como en esta época? ¿En esa etapa? No, 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 no. Ahí era muy chiquitín. Ahí sí, ahí tenía siete años. ¿Cuánto? Siete años tenía ahí. ¿Siete añitos? Sí. No, yo ya tenía 15, 16 años cuando me puse a vender cassettes. Y mi mamá le dio vergüenza ir a buscar la radio. Después cuando llegaba a la casa me dijo, ya, pues la radio te la compré yo, dame la mitad de lo que hay vendido. No, mira, ahí tengo tres años. Ay, qué cosa. Tres años. La película El Niño. La película El Niño. La película El Niño. Es muy buena. Está en Netflix. Mira, si yo te mostraré una foto de mi nieto mayor, de Maximiliano, exactamente así es un clon mío. Yo tenía tres años y mi nieto es exactamente igual. Oye, pero yo encuentro que se te ven todavía las facciones muy parecidas, no he cambiado nada. Los ojos grandes. Está igual. Oye, vamos a seguir conociendo los secretos de nuestros famosos, de nuestras celebridades, de estos tremendos comediantes y humoristas. Pero avanzamos, señor director. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a una pregunta y esta pregunta es para todos los que pasaron con Nota Azul la asignatura de Historia y Geografía en el colegio, querida Ivette. El kilómetro cero de la ciudad de Santiago históricamente se ha ubicado en alternativa A, Palacio de la Moneda, alternativa B, Plaza de Armas, alternativa C, Cerro Santa Lucía y alternativa D, Estación Central. Plaza de Armas. Plaza de Armas. Fácil, pues. A todo el mundo la sabe acá, Plaza de Armas, sin duda en Santiago. Existen hitos geográficos y turísticos que nos permiten conocer datos importantes del funcionamiento inicial de la ciudad durante su fundación. Son datos que obviamente nos entregan y podemos disfrutar, disfrutando Santiago en tu gira de estudios gracias a Cernatur. Conoce el itinerario completo ingresando a giradestudio.cl y por Dios que lindo nuestro país y nuestra ciudad. Gracias Cernatur por estar en Famosos a Clases. Famosos a Clases. Señor director. Sí. ¿Cuál es nuestra siguiente prueba? La próxima prueba es Lenguaje. Lenguaje. A cada curso se le entregará un concepto que reúne un grupo de palabras. El presidente deberá encontrarlas en nuestra pantalla de piso. Las palabras estarán desplegadas en diferentes direcciones, vertical, horizontal, diagonal o incluso al revés. El curso que encuentre la mayor cantidad de palabras dentro del tiempo será el ganador de esta prueba. ¿Y cuánto dinero entrega esta prueba? Esta prueba entrega 600 mil pesos. Por 600 mil pesos. Está atenta la Escuela Bélgica de la Comuna de la Granja y el Liceo Simón Bolívar de la Comuna de la Pintana. Vamos con Lenguaje y comenzamos por quien ganó la prueba anterior. Comenzamos con El Flaco. El Flaco. El Flaco, ya lo sabe el lenguaje. Hola Prima. Hola Primo. Hola Prima. Vamos a deletrear. Ay, descansar. Ven para acá. Ustedes compañeros pueden ayudar, no hay ningún problema. Ya lo pueden orientar, ningún problema. Vamos a ver en pantalla sinónimos de coraje. Perdón, cambio. Sí. Sinónimo de actitud. Actitud. Más fácil todavía. Actitud. ¿Ya? Que van a aparecer en el suelo y tú tienes que ir deletreándola cuando la encuentres. ¿Ok? O sea, letra a letra. Si fuese casa, C, A, S, A. ¿Ok? Pero yo los sinónimos de... Actitud. Actitud. Que van a aparecer en pantalla. ¿Listos? ¿Están listos? Dale. Ok. Tres, dos, uno. ¡A jugar! Vamos. Ahí está. Estamos viendo ahí en pantalla. Postura. Adelante. E, S, T, O. Gesto. Muy bien. Gesto. Ahí está. Más rápido, más rápido. Postura, demanda, adelante. Posición, aspecto, conducta, aporte. Esto es contrarreloj. Conducta, conducta. Vamos, adelante. Vamos, ya, vamos. Un minuto. C, O, N, D, U, C, T, A. Conducta, correcto. Vamos con dos. Puede ser. Postura, adelante, aspecto, posición, porte. Arriba, aspecto. Vamos, arriba. A, oye. Aspecto. Arriba, dale. A, S, P, A. C, E, C, T, O. Aspecto, correcto. Vamos por otra. A, oye. 30 segundos. Acá. A ver, ahí dice. Arriba, 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 arriba. Porte. C, O, E, T, E. Porte, correcto. Vamos. Nos falta talante. Nos falta demand. Nos falta... 10 segundos. Protesta. Ahí. Por E, R, O, T, E, S, T, A. Pero no es sinónimo. Tiempo. No era sinónimo. Abra una palabra. Existe la palabra, pero no es sinónimo de actitud. Pero... Gracias. Es una palabra que está ahí. ¿Cómo no la voy a estar? Que estaba ahí. Pero no era un sinónimo. Pero... Oye. Señor director, ¿cuánto hizo Paul? Alcanzó a ser solamente cuatro correctas. Cuatro. Bien. Vamos, Mauricio. Es el momento de la revancha. Sinónimos de... Ven, ven, venga. Para acá. También. Francisco, miren, lo pueden ayudar. Sinónimos de coraje. De coraje. De letrear y caminar. De letrear y caminar. ¿Listo? Sí. Ok. Tres, dos, uno. A jugar. Voces a clases. Ahí está. Valentía. Decisión. Decisión. Arrojo. Valor. ¿A dónde? Esfuerzo. Ímpetu. Vamos, vamos, vamos. Que el tiempo corre. Agallas. Lo pueden ayudar. Lo pueden ayudar. P-A-L-O-I-S. Ahí, la E, la E. Esfuerzo. Allá. Para abajo, para abajo. Para acá, para acá. En la E. En la E. E-C-I-S-I-N. Decisión. Decisión, correcto. Allá. Ánimo, ánimo. ¿Ah? Ánimo, ánimo. A-N-I-M-O. Ánimo. Correcto, ánimo. Mira, 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 más allá. Mira, mira, más allá. ¿Dónde está la E? Para abajo. Para abajo. E-S-F-U-E-R-Z-O. Esfuerzo, correcto. Ánimo. Pueden ayudar usted en su casa. 30 segundos. Corre el tiempo. Ánimo. Valentía. ¡Vamos! ¡Vive! Veinte segundos. Ahí están poniéndose de acuerdo. Valentía. Ímpetu Agaya, el valor. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Correcto! ¡Tiempo! Y una vez más, hay empate en esta prueba. Por lo tanto, esta prueba se divide en 300.000 pesos para cada colegio. Seguimos sumando, mitad y mitad, hay empate. Señor director, ¿cómo quedan los montos hasta ahora? Para el curso de Mauricio Flores, alcanza los 500.000 pesos. Y para el curso de Paul Vázquez, 700.000 pesos. Tengo que mostrarles esto, porque es simplemente maravillosa. Es una parrilla eléctrica de Blaupunt optimizada para hacer distintas preparaciones por su bandeja con tecnología ultra cerámica antiadherente que posee press grill y plancha. Ideal para carnes y verduras. Además, es súper fácil de limpiar y manipular. Dale el punto exacto a tus preparaciones con la parrilla eléctrica Blaupunt. Blaupunt, el punto exacto entre potencia y diseño. Recuerda, es la marca del punto azul. Blaupunt. Encuéntralo en tu tienda favorita. Ya volvemos con Famosos a Clases. ¿Estás viendo Famosos a Clases? Estás a una Ikea de todo lo que necesitas para tus celebraciones. En especial, para festejar con los primos de lejos, los amigos que llegan sin confirmar, los compañeros de la escuela y con quien tú quieras compartir tu mesa y tu hogar. Sí, Famosos a Clases. Con esos montos espectaculares seguimos haciendo Famosos a Clases acá en Televisión Nacional de Chile. Y miren quién ya está acá. El aplauso para recibir al gran maestro, profesor Álvaro Vélez. Álvaro Vélez. Álvaro. Muchas gracias. ¿Y saben por qué hasta acá? Señor director, ¿cuál es nuestra siguiente prueba? La próxima prueba es Educación Musical. Educación Musical. En esta prueba nuestros alumnos deberán poner mucha atención porque nuestro profesor interpretará distintas canciones para luego realizar el cuestionario musical. Esta prueba es por equipos y podrán tocar el timbre una vez que se realice la pregunta. Cada acierto será un punto y si fallan será el punto para el curso contrario. ¿Cuánto dinero nos da esta prueba, señor director? Esta prueba entrega 800 mil pesos. ¡Atención! ¡800 mil pesos! ¡Pipo, pipo, 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 pipo! Y me encanta esta prueba. Oiga, ¿está bien bajo usted? Muchas gracias. Está más delgado. Está más delgado, sí. Puede ser, puede ser, sí. Lo que pasa es que la música me tiene así. Ya. Tanto bailar, tanto... ¿Ah? ¿Estaba nublado en la serena o estaba con sol también? No, siempre está en buen clima. Está con buen clima. Está muy bien. Así es. Señor director, entonces le quiero informar a nuestros queridos alumnos que estamos listos para esta prueba. Por favor, escuchen y no toquen antes que yo termine la pregunta. Ya una vez que nuestro querido maestro interpreta la canción. Si tocan antes, quizás no alcanzan a saber que yo iba a preguntar y tienen que responder igual. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser exacta. Dígame, querido alumno. Paul Vázquez. Prima. Debemos esperar a que tú hagas la... La pregunta. Ok, gracias. Es exactamente lo que acabas. No se lo quería tener. No se lo quería tener. No se lo quería tener un diálogo con ella. Lo que había que hacer. No se lo quería tener un diálogo con ella. No se lo quería tener un diálogo con ella, ¿no? Es verdad. Atención, alumnos. Si usted en su casa también juegue con nosotros. Música. Maestro. Bien. A ver, todos arriba. Arriba, arriba. Ahí no más. Ahí no más. A ver. Ahí no más. Y la pregunta... Oye, esa que me gusta esa canción. Me prende, me prende, me prende. Ya. Según la letra de esta canción. Con su baby. ¿Cómo salen de la disco? Hay que tocar. Toca. Listo. Paul. Se puede poner de acuerdo, no hay problema. ¿Sí? No, 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 si vos te dijiste que te permita. Gracias. Despechada. Despechada. ¿Cómo sale? Despechada. Sale despechada. Escuchemos. A ver. Música maestro. Yo no te, 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 chau, a, loco, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. 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 Correcta la respuesta. Sale de la disco Corona. Por lo tanto, nadie sabe para quién trabaja. El punto es para el curso de Mauricio Flores. Mauricio Flores. Gracias. Nadie sabe para quién trabaja. Música maestro. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos, paniza. Peña no colorado, no te creas, porque en la iglesia se escandaliza. Ay, no más. Ay, pero la mejor parte, porque ya se están preparando para el año nuevo. Atento, man. Ay, no más. Atentos. Todos pueden. Mauri. Según la letra. No se puede soplar. No se puede. Silencio en el estudio. Por favor. No pueden soplar. ¿Ya? Según la letra de esta canción. ¿A quién le pide que le mande un novio? Silencio. Mauricio. A San Antonio. A San Antonio. Música maestro. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Sí. Pedirle a San Antonio que te da un novio. San Antonio correctísimo. punto para el curso de Mauricio Flores. Mauricio Flores. Mauri, 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 Mauri. Qué buena. Eso es capacidad de concentración. Música maestro. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana. Borrando para siempre mi dolor. No puedes encontrar con el amor de la brisa. No puedes水 sane. Paul. No se puede soplar, Paul. No te pueden soplar. No te pueden soplar. No estoy soplando. Estoy mirando a mi público como... Estamos ávidos de ganar, estamos ávidos de ganar. Gracias. La pregunta dice así. Según la letra de esta canción, ¿con qué voy a llenar las sombras de mi soledad? Silencio en el estudio. Silencio, silencio. ¿Con qué voy a llenar las sombras de mi soledad? Si soplan, se va a descontar el punto para el equipo contrario. ¿Con el tiempo? ¿Mauricio? ¡Mauri! Silencio en el estudio. No se puede soplar. Está en un momento de concentración. La respuesta es... La suave transparencia del amor. La luz. La suave... Música, maestro. Volver a amar una vez más. Nacer de nuevo en ti. En tu mirar, llenando con tu luz. Llenando con tu luz. La sombra de mi soledad. Gracias. Llenando con tu luz. Es incorrecto. Incorrecto la respuesta. Púbal para el curso de Paul Vázquez. Alumnos, prepárense. Música, maestro. Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti, y para mí, y para ti. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Silencio en el estudio. Y la pregunta, música chilena, según la letra de esta canción, ¿en qué gastaré toda mi vida? Silencio, silencio, por favor. Ambos alumnos separan, equipos. Paul, no se puede dar vuelta. Paul, no se dé vuelta porque le van a encontrar el punto. Están los inspectores. ¿En qué gastaré toda mi vida? Silencio. Pienso usted en su casa. ¿Cuál cree que es la respuesta? Cántela con nosotros. Sin soplar. Y acá, ambos equipos, por 800 mil pesos esta prueba. Está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo. Vamos. ¿Quién va a contestar? ¿En qué gastaré toda mi vida? ¿Quién va a contestar? Dos. Y. Uno. Tiempo. Nadie se la sabía. Música, maestro. Descubramos qué decía. Sí. Gastaré toda mi vida. En comprar la tuya. ¿Qué? Gastaré. En comprar la tuya. Al Martín. En comprar la tuya. Y esta prueba, entonces, señor director, educación musical, la gana el curso de Mauricio Flores 800. Mauricio Flores gana esta prueba. José Luis Simón Bolívar. Ahí se le da la locos gente. Apoderados también. Y está muy cerca, muy cerca a ambos cursos, señor director. ¿Dónde vamos ahora? Nos vamos al segundo recreo de la noche. ¡Recreo! ¡Jalumbas! ¡Jalumbas! ¡Eso es! Y ven cómo vamos. ¿Cómo vamos, por favor? Señor director, dígame antes, por favor, a petición de los presidentes de curso, ¿cómo van los montos? Los montos van para el curso de Paul Vázquez 700 mil pesos. Y para el curso de Mauricio Flores, un millón trescientos mil pesos. No solo los famosos van a clases. Si buscas darle un giro a tu vida, elige estudiar en IAC, una institución educacional 100% online con más de 14 años de trayectoria y 90% de empleabilidad. Más de 30.000 estudiantes y 14.000 titulados hacen de IAC la institución educacional online más elegida por los chilenos. Para llegar más lejos y darle un giro a tu vida, elige IAC con acreditación avanzada. Instituto Profesional IAC. Expertos en educación online de calidad. Búscanos en iac.cl Y en este recreo por 50.000 pesos, cada respuesta correcta. Preguntas cruzadas. Preguntas cruzadas. Preguntas cruzadas. Vamos a comenzar con el curso de Paul Vázquez sobre la época escolar de Mauricio Flores. A ver... La pregunta dice así. Acá sí pueden ustedes hablar, ponerse de acuerdo y dar la respuesta final. Con esa carita que ustedes están viendo ahí en pantalla. Está nevando para allá. Etapa escolar tan linda. ¿Cuál fue el mejor promedio de notas de Mauricio Flores en el colegio? Un. Con ese rostro que muestra en pantalla. ¿Qué pensarían ustedes? A. Promedio 6,9. B. B. C. 5. ¿Cuál habrá sido el promedio de notas, el mejor promedio de notas de Mauricio Flores? Habrá sido un 6,9. Un 6, un 5. Se ponen de acuerdo. ¿Me puedo repetir la pregunta? La alternativa no más... 6,9. Un 6 o un 5,9. Así es. De la alternativa C. 5,9. ¿Sabéis que yo...? Tantaste buenas notas en todo caso, ¿eh? Yo... ¿Qué lo hubiese dicho? Esto fue lo mejor que... Puedo haber llegado temprano para informarme con los compañeros de Mauricio. Yo creo, conociendo lo que conozco a Mauricio, que no es poco. Y cada vez que yo converso con él, él tiene una... Es muy locuaz. Por lo tanto, yo me quedo con la alternativa B. B. ¿Tú crees que fue un 6? Toda la ficha. ¿El mejor promedio dijiste? El mejor promedio de notas de Mauricio Flores. No, de ahí no pasaba. Estamos fíjitos. Ok. Vamos a ver. ¿Habrá sido un 6? Incorrecto. Incorrecto la respuesta. Porque era un 6,9. Me inventé. ¡6,9! Me inventé toda tu vida. ¡Me inventé toda tu vida! ¡6,9! Un promedio extraordinario en educación media. 6,9. ¿Pero qué pasó? ¿En qué te inspiraste? En el amor propio. Mira. ¿Sabes por qué? Mira qué bonito. ¿Sabes por qué? Porque resulta que yo siempre fui buen alumno. Desordenado, sí. ¿Cómo sería desordenado? Que a la mayoría de los cabros chicos se les pierden los botones de las camisas. A mí se me perdían los ojales. Entonces, imagínate. ¿Qué fue? Lo que pasa es que cuando tenía 15 años estaba en segundo medio. Y la verdad que me puse medio rebelde. Siempre había sido buen alumno. Y en segundo medio me puse medio rebelde y saqué en el primer semestre dos ramos rojos. Y uno de mis profesores, muy querido, Carlos Catalán, me enfrenta y me dice, ¿sabes qué? Tenía todas las fichas puestas a ti. Y caíste puestas en lo mismo. Vaya a ser uno más del lote. Porque ya veo que te estáis portando mal. O sea, que me hirió. ¿Y por qué él tenía tanta creencia en ti? Porque yo había sido alumno de él desde primero básico. Entonces ya habíamos establecido una amistad. Y Francisco también lo conoce a Carlos. Ahora Carlos, le digo Carlos. Y entonces me dijo todo eso, que me esforcé, no repetí, a pesar de tener dos ramos rojos, no repetí segundo medio. Y en tercero medio le quise demostrar de que se había equivocado y que yo seguía haciendo el mismo de siempre. ¿Cómo se llamaba ese profesor? Carlos Catalán. Y me puse las pilas y en tercero medio saqué el promedio. ¿Nunca más supiste de tu profesor? Sí. Y saqué el mejor promedio de todo el liceo en tercero medio. Con 6 y 9. Porque quería demostrarle a él que se había equivocado, que yo no era uno más del montón. Entonces, no, y ese profe se fue después a Suecia. Anda en Suecia, sí. Se vive allá y cuando viene a Chile trato de poder verlo una vez. A las mil. A las mil. Bueno, nosotros lo encontramos. Hablamos con Carlos Catalán y esto es lo que te dice. Un saludo grande desde aquí de Suecia. ¿Te acuerdas cuando obtuviste un 6,9? Estabas en tercer año medio. Nadie se imaginaba, creo yo, que ibas a obtener ese promedio. Pero yo pensé que como tú eres un buen alumno, iba a sacar un promedio así como el que sacaste. Cuenta qué te motivó a sacarte ese 6,9 de promedio en tercer año medio. Un saludo grandioso desde Suecia. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Y después llegamos a ser amigos. Pero en la primera etapa, en la etapa de la asianza básica, fue casi un padre para mí. Lo quiero mucho. Lo amo. Y cuando viene, tratamos de juntarnos. La última vez hicimos en mi casa la junta con mis compañeros. Y que pudiera estar él y su hermano, José Miguel Catalán, que era el director del colegio que también tiene una trascendencia muy importante en mí, porque él fue el que me motivó a ser artista. José Miguel era el director del colegio, profesor de castellano y de filosofía, pero además era actor. Y él vio las condiciones histrónicas en mí y él me llevó a una audición para una obra de teatro. La eterna trampa de Enrique Munster en el Teatro Moneda de Américo Vargas con la Puridunante. Necesitaban un niño y entre 350 niños me eligieron a mí. Y eso fue con la motivación de esos dos hermanos, los hermanos Catalán, que marcaron mi vida positivamente. Vamos a mandarle un beso enorme a Carlos Catalán, porque a través de nuestra señal internacional, más de 27 países nos están viendo en Suecia. Así que, profesor Catalán, todo nuestro abrazo, nuestro cariño y el reconocimiento a los profesores que también nos están acompañando acá en Famosos a Clase con este aplauso. Porque los profesores pueden impactar y cambiar la vida de muchos, muchos niños. Así que ese aplauso para ustedes. Muy bien. Y vamos a seguir, porque todo esto pasamos, es una montaña rusa de emociones, pero ahora que toca el desquite, sobre la etapa escolar de Paul Vázquez. La pregunta dice, así. No aprendes a la lengua. ¿Qué habrá sido por un bono de 50 mil pesos? Si es correcto, vamos a ver. Este me saca la película, trampa. Aquí está. De recuerdo, 50 mil pesos extra a lo que han ganado. ¿Por cuántos colegios pasó Paul Vázquez? Ahí están las alternativas que te las voy a dar luego de esta pausa comercial. Muy cortita. Ya seguimos conociendo más de la vida, la etapa, las anécdotas de estas celebridades. Ya volvemos con Famosos a Clase. Hacemos una breve pausa y ya seguimos jugando con las preguntas cruzadas en Famosos a Clases. Ya volvemos. Ya volvemos con Famosos a Clases. Estás viendo Famosos a Clases. ¿Les ha tocado decir no a un antojo de papitas fritas por el aceite? Bueno, les tengo la solución. Gracias a la freidora de aire Power Fryer de Blaupung con capacidad de 3,5 litros, 8 funciones de cocción y 1500 watts de potencia, puedes preparar todas las frituras que quieras y sin culpa. Disfruta esas sabrosas y crujientes preparaciones con un 99% menos de aceite. Además, tiene una superficie antiadherente y el mango siempre frío al tacto. Blaupung, el punto exacto entre potencia y diseño. Recuerda, es la marca del punto azul. Blaupung, encuéntralo en tu tienda favorita. Estamos de vuelta en Famosos a Clases. Como cada domingo, los acompañamos con nuestras celebridades que se reencuentran con sus compañeros de colegio. Con alegría, por supuesto, recordando las anécdotas, los mejores momentos de las etapas escolares de nuestros famosos que nos acompañan cada domingo. Estamos con los cursos de Paul Vázquez, Mauricio Flores. Antes del corte, hicimos la pregunta a Mauricio y sus compañeros sobre Paul Vázquez. Y la pregunta era esta. ¿Por cuántos colegios pasó Paul Vázquez? A, 4, B, 10, C, 8. Ya se pusieron de acuerdo ahí en el corte, el presidente de curso. Por un bono de 50 mil pesos. La respuesta correcta para ustedes es... Hay dos alternativas que serían casi inviables. A menos que... Hubiese sido demasiado. Y le pongo las fichas a que no da como para 10 colegios. Sería demasiado. Tendría que haberse cambiado muchas veces de casa. Y como siempre ha vivido, por lo menos dos le conozco yo. Ok, ya. Las 8 se quedaron las señoras. ¿Por cuál te la juegas? 4, 10, 8. 4, alternativa A. Alternativa A. Vamos a ver. Será la... Incorrecta respuesta. ¿Pero cómo es posible? Ya acabo. ¿Qué pasa? Mauricio. 10 colegios. No me comprendían. Pero... Pero... Oye, pero... No, yo estoy igual de impacta. Sí, ven para acá, ven para acá. Estoy impactado. No, no, no. Si resulta que entre enseñanza básica y media son 12 años, ¿cómo pasaste por 10 colegios? Por 10 colegios. No me comprendían. Mira, espérate. Hoy día, yo tampoco. Oye, Mauricio, mira, ven para acá. ¿Querés callar los colegios que estuve o no? Y para todo Chile. Pasamos a nombrar. Escuela E. 4, 4, 8. Escuela 549. Escuela 4, 47. Colegio Heiden. Liceo A13. Confederación Suiza. Escuela 4, 4, 2. Liceo Benjamín Vicuña Maquena. Liceo Indira Gandhi. Hoy. Ah, cáchense, también en inglés. A ver, a ver. El Horizon Education. Ah, por favor, ¿puedes leerlo? Educational Center. ¿Cómo se llama? Horizon Educational Center. También el colegio Bertrand Russell y muchos otros. En este último terminó cuarto medio del año 87. Además, cursó cuatro. Hoy. ¿Te da cuenta? Cursó. Lé, tú. Lé, tú, porque estoy impactado. A ver. Cursó cuatro veces séptimo básico. Le gustaba. Y después de eso se lo llevaron al Sename y después. Mentira, mentira. Primero en la escuela 4, 4, 7. Después en el colegio Hayden o Hayden. Luego en el liceo A13. Y finalmente terminó el séptimo básico en la escuela 4, 4, 2. Colegio Bellavista de la Florida. Por favor. Pero. Pero, perdón. Soy de la Florida. Oye, oye. ¿No hay pensado en inscribirlo en el récord Guinness? No, no. Yo creo que soy. Eres el único. Ahora, si la gente se pregunta si terminó el colegio. Si terminó el séptimo básico, enseñanza media, tenemos el certificado. Efectivamente, licencia de resumen. Lo logró, lo logró. Certifico que según consta en el registro del año 1987, Paul Vázquez Vergara aprobó la educación media en la modalidad humanístico-científica en el establecimiento educacional Bertrand Russell, comuna de la Florida, región metropolitana. Ahora, pero eso no está firmado ni por el Ministerio de Educación. Claro, pues. Sí, está firmado. No, está firmado por un juez. Esa juez se la consiguió un abogado. ¿Lo sacaron con abogado? ¡No! Oye, convengamos que yo... Ahí está el certificado. Por si hubo alguna duda de enseñanza media, un aplauso. Recibe su diploma. Este primer recreo recibiendo su diploma. Paul Vázquez. Por eso es muy importante, esto es muy importante decirle a la juventud, que cueste lo que cueste, que lo único que podemos lograr para que nadie nos venga, es educación. Muy bien. Excelente. Extraordinario. Eso es lo que queremos compartir con ustedes a través de nuestro canal, Televisión Pública, también motivar, mandar este mensaje. Y qué mejor, qué lindo mensaje que has compartido, también el homenaje que le estuvimos haciendo a los profesores y, por supuesto, la participación con proyectos sociales de los colegios que tenemos invitados el día de hoy. Sí. Señor director, pero ha llegado un momento de la prueba más temida de la noche. ¿Cuál es esa prueba, señor director? La prueba es Operación Matemática. Operación Matemática. En esta prueba, ambos cursos deberán restar, sumar, multiplicar y dividir hasta completar la mayor cantidad de operaciones matemáticas que puedan. Esta prueba será por equipo, respondiendo alternadamente uno a uno y comenzará el presidente de curso. El equipo con más aciertos ganará la prueba. Cada ejercicio tendrá 10 segundos por jugador. Deben pensar rápido sin desconcentrarse. ¿Cuánto dinero entrega esta prueba? Entrega un millón de pesos. Un millón de pesos para Operación Matemática. Comenzamos con el curso de Mauricio Flores. Mauricio Flores. Ahora sí que necesitamos pedirles a ambos colegios... Atención. ...máximo silencio para la concentración de nuestros alumnos que están pasando esta prueba. En esta prueba no se puede soplar. No se puede soplar. Inspectores ya están listos. Tenemos nuestros inspectores de paz. Silencio, estudio, switch en todos lados. ¿Listos, alumnos? Sí, señorita. Muy bien. Mauricio. 4 por 3. 12. Correcto. Francisco dividió en 2. 6. Correcto. Miriam más 8. 14. Correcto. Mauricio dividido en 7. 2. Correcto. Francisco por 9. 18. Correcto. Miriam dividido en 2. 18. 18. O sea, 8. Ya lo dijo. 8. Incorrecto. Incorrecto. Era 9. ¿Cuántas hicimos, señor director? Alcanzó a hacer 5 correctas. 5 correctas. 5 correctas. Bien. Muy bien. Igual, igual, igual. Se prepara Paul Vázquez y su curso. Paul, estás nervioso. Es que, de verdad, mira, cuando yo digo que la juventud y los niños deben educarse, porque de la única forma que nunca más nos engañen, matemática fue un ramo, pero muy severo para mí. De hecho, hay testimonio porque siempre me embarraron con el IVA. Gracias. Tranquilidad absoluta. Espero, espero no fallarles, muchachos. Momento de tensión. ¿Estás preparado? Vamos a ir. Respira. Bota. Exhala. No, nada de eso. Gracias. No, gracias. Muy bien. Nos concentramos ahora. Listo. Comenzamos. Silencio del estudio. Paul, 4 por 4. 16. Correcto. Dividido en 2, Ricardo. 8. Correcto. Rafael, más 7. 15. Correcto. Paul, dividido en 3. No se puede soplar. Correcto. Silencio del estudio. Ricardo, por 9. ¿Cuánto era? Perdón, ¿cuánto era? 5 por 9. 90. O sea, incorrecto. Incorrecto. 45. Incorrecto. ¿Cuántos hicimos, señor director? 4 correctas. Y 4 correctas. Y 4 correctas. Muy bien. Vamos a la siguiente ronda. ¿Preparados? Preparados. Y ahora sí. Vamos. Silencio del estudio. Atención. 6 menos 2. Mauricio. 3. Incorrecto. Incorrecto. 4. Dividido por 2. 6 menos 2. Ya, ok. Incorrecto. Por lo tanto, volvemos. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Volvemos! ¡Ay, nerviosismo! Momento de tensión. Esta es la prueba más temida. Operación matemática. A veces uno piensa, bueno, puede ser fácil, pero la presión está encima. Juegue usted en su casa también con nosotros. Haga el ejercicio mentalmente. Fácil o su clase. ¿Preparados, curso? Silencio del estudio. 7 menos 3. Pon. 4. Correcto. Ricardo, por 3. 12. Correcto. Rafa, más 36. 48. Correcto. Paul, dividido en 4. ¡What the fuck! 2, 1. ¡Tiempo! 12. Dios mío, yo le dije que no me metan matemáticas. No me metan matemáticas en esta historia. No importa, pero ustedes son un equipo y tus compañeros estuvieron extraordinarios. Tú también en la primera vuelta. Señor director, ¿cuánto fue el resultado final? Resultado final, Paul tiene 7, Mauricio tiene 5. Por lo tanto, el millón de pesos de esta prueba, operación matemática, se la lleva el curso de... ¡Paul Básquez! ¡Paul Básquez! El curso de Mauricio Flores lleva acumulado un millón 300 mil pesos. Un millón 300 mil pesos. Y el curso de Paul Básquez, un millón 700 mil pesos. Muy bien, y con esa alegría, porque todo el mundo participa con, además, mucho ánimo. Queremos entregarles a ustedes esta participación para que pase un momento tranquilo, relajado, compartiendo con nuestras celebridades y jugando desde su casa. Mauricio Flores, Paul Básquez, los quiero invitar, por favor, a que se acerquen. Porque ambos han pasado estas 5 pruebas durante este recorrido en su etapa escolar. Permiso, Ivén. Pero ha llegado el momento... Llegó el momento. La hora de la verdad. Lo que sea. Como en cualquier etapa y vida escolar, llega el momento del examen final. El examen final. Por 3 millones de pesos, nuestros capitanes de equipo van a avanzar al primer módulo respondiendo preguntas de distintas asignaturas que son totalmente al azar. Y va a comenzar... Momento de tensión. ...que ganó la prueba anterior. Paul Básquez, representando a su curso, al colegio que representa esta noche, ingresa al primer módulo. Y la pregunta para Paul Básquez se la haré después de esta breve pausa comercial. Y continuamos con este examen final. Esto es Famosos a Clases. Hacemos otra breve pausa y ya volvemos con el examen final en Famosos a Clases. Ya volvemos. Estás viendo Famosos a Clases. Estamos de vuelta en Famosos a Clases, el examen final. Ya estamos en este examen final. Mis queridos alumnos y presidentes de curso, tienen tres módulos, ya saben, de asignaturas totalmente al azar. Y tienen en estos tres módulos un comodín. Solo lo pueden usar en cualquiera de los tres módulos. Y esto significa pedir ayuda a un compañero. Obviamente, una sola vez. Es como copiar. Es pedir una pequeña ayudita. Un poquito. Comienza Paul Básquez, quien lleva más dinero acumulado. Y el primer módulo de Paul es... Deportes. La pregunta dice así. ¿Cómo se llama la competición atlética que consta de 10 pruebas? A, pentatlón, B, decatlón, C, duatlón, D, triatlón. Tiempo. Silencio. En 10 segundos. ¿Declatón? Alternativa. ¿De quién no la veo? B, ok. ¿Declatón? Decatlón. Detenemos el tiempo. Vamos a ver si es correcta. ¡Correcta! Correcta la respuesta. Un módulo Paul extraordinario. Vamos a geometría. Y la pregunta dice así. ¿Cómo se llama el polígono de siete lagos? Silencio en el estudio. A, pentágono, B, heptágono, C, hexágono, D, sectágono. Voy a ver comodín. Comodín, para el tiempo. Silencio en el estudio. ¿Cuántos lagos? De siete lagos. Venga, 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 Ricardo, ven acá. Vamos. Acompañad. Dicítelo. ¿Quiénes? Te quedan, Ricardo, seis segundos para responder. Si no responde, queda detenido. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Están listos para dar la respuesta? ¿Qué letra? ¿Qué letra? No, la C, ¿no? Juan, a partir de ahora, corre el tiempo. La C, la C, la C. Esa es la C, ¿cierto? Yo te la voy a repetir. A, pentágono, B, heptágono, C, hexágono. La última, la C, esa. No, 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 la septágono. Es que no B. C, sextágono, dice. C, sex, dijo C. C o D. Silencio en el estudio. Ricardo. Silencio, por favor. No hay más tiempo, tienen que dar una alternativa. Silencio. Se acabó el tiempo. La D, la D. Fuera de tiempo. Por lo tanto, se queda en la D, sectágono. No, y esa es la D. Y era incorrecta porque es sectágono la respuesta correcta. Vamos con Mauricio Flores que tiene la tremenda oportunidad. Esto es el primer módulo de este examen final. El examen final. Silencio, voy a hacer la pregunta una sola vez. No puedo repetir la pregunta. Me da instrucciones. El bar, tienes que contestar. Y dice así. Sobre idiomas. Silencio en el estudio. ¿Cómo se dice en inglés, cuando nos vamos? Será. ¿Cuándo nos vamos? Alternativa B. ¿Cuándo vas? Alternativa C. ¿Por qué hay lluvias? Alternativa D. ¿Dónde está el parque? Silencio. Corre el tiempo. ¿Cómo se dice en inglés, cuando nos vamos? Cuatro, tres, dos, uno. Se acaba el tiempo. Dos, uno. Alternativa B. B. Dice alternativa B. ¿Cuándo vas? El público dice, vamos a ver. Incorrecto la respuesta. ¿Cuándo vas? 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 No avanzó. Ok. Vamos, Paul. Concentración. Le recuerdo al público que no puede soplar. Historia. Silencio en el estudio. La pregunta dice, ¿en qué país actual nació Juana de Arco? Silencio. A. Alemania B. Italia C. Suiza D. Francia. Silencio. Corre el tiempo. En Francia. D. Francia. Muy bien. ¿Será correcto? ¡Sí! ¡Corre! Correcta la respuesta. ¡Avanzamos! Ni yo me la creo. Vamos con Ciencias Naturales. ¡No! Con la pregunta. ¿El veneno de cuál de estas arañas no representa peligro para el hombre? A. Viuda Negra. B. Poto Colorado. C. De Rincón. D. Tarántula. Silencio en el estudio. No puedo ocupar el otro día. No. Seis, cinco, cuatro, tres. Listo. Dijo la B. Poto Colorado. Y la alternativa es la... Incorrecta. Tú lo dijiste. Tarántula. Es para esperarte. Exacto. ¡Mauricio! Gracias. Tu oportunidad para despegarnos de esta etapa. Comenzar con el pie derecho este examen final. La pregunta dice así. Historia. Concentración. Según la leyenda, ¿quién amamantó a los gemelos Rómulo y Reno? A. Una loba. B. Una oveja. C. Una leona. D. Una cabra. Corre el tiempo. Alternativa A. A. Una loba. ¿Era correcto? ¿Qué hiciste en su casa? Correcta respuesta. ¡Avanza un módulo! Es más fácil, ¿eh, Paul? La siguiente pregunta dice así. Esto es el examen final. Geometría. Geometría. ¡Afirmatelo! Segmento que une el centro de la circunferencia con otro punto de ella. Se llama... Silencio. A. Radio. B. Diámetro. C. Secante. D. Recta. Y la alternativa es... Corre el tiempo. No se puede soplar. Alternativa... No se puede soplar. No se puede soplar. Ni puede mirar hacia el lado. Alternativa B. Tiempo. B. B. Alternativa B. Diámetro. El flaco dice, ¿acaso soplaron? Podemos pedir revisión al VAR. Veamos primero si es correcta la respuesta. Incorrecto porque era A. Radio. Volvemos con Paul. Paul Vázquez. Hay nerviosismo. La pregunta dice así. Idiomas Paul. What the fuck? ¿Cuál de estos países tiene como idioma oficial el francés? A. Líbano. B. Suecia. C. Andorra. D. Haití. ¡Haití! ¡Haití! Corre el tiempo. ¡Haití! D. Haití. Revisemos si es correcta la respuesta. ¡Sí! ¡Correcta respuesta! ¡Sí! ¡Vamos a zona de graduación! ¡Zona de graduación! ¡Nos vamos! Bien, 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 bien. Quizás a graduar junto a Paul Vázquez. Última... Acá. Uy, no voy a graduar. ¡Chachito! ¿Será primera vez que te graduás? Aquí, ¿eh? ¿Será primera vez que te graduás? ¿Qué pasa? ¿Te cuesta mi historia? Acompáñame, acompáñame. Pero un momento. Antes de tu historia y de la pregunta, de la última pregunta para ganarte los 3 millones de pesos, mirando a esa cámara, nos vamos juntos a una pausa comercial. ¡Y terminamos con examen final! ¿Quién ganará esta noche? Entre ambas celebridades. Muy cortito, ya volvemos. Hacemos otra breve pausa y ya volvemos con Famosos a Clases. Ya volvemos con Famosos a Clases. Estás viendo Famosos a Clases. Estamos de vuelta en el examen final. Famosos a Clases. Paul Vázquez en zona de graduación. A una sola respuesta de llevarse los 3 millones de pesos para el colegio que representa esta noche y su proyecto social. ¿Nervioso? No, lo he dicho. Es mucha la responsabilidad que cae en la última pregunta. La verdad que, mira, mis graduaciones han sido basadas en puras tragedias. Pero esta no va a ser una tragedia. No, espero que no. Concentración. Sí. Momento de tensión. Yo sé que estás nervioso. Mucha tensión. 10 segundos. La hora de la verdad. La pregunta dice así. Última pregunta de esta noche. No me fracturen. Paul. ¿Qué personaje está en el anverso del billete de 20 mil pesos? Silencio en el estudio. A. Manuel Rodríguez. B. Gabriela Mistral. C. Diego Portales. O D. Andrés Bello. 10 segundos. Desde ahora, ya. Silencio en el estudio. ¿Qué personaje está en el anverso del billete de 20 mil pesos? Nunca he tenido un billete de esos. 3, 2, 1. ¡Andrés Bello! La respuesta dice que es Andrés Bello. Vamos a ver. Por 3 millones de pesos. ¿Será correcto? ¿Será correcta la respuesta de Paul Vázquez? ¡Correcta la respuesta! ¡3 millones de pesos se lleva al curso de Paul Vázquez! Agradecemos, Mauricio. Venga, Mauricio Francisco Miriam. Gracias. Ustedes se llevan también. ¡1 millón 300 mil pesos! ¡1 millón 300 mil pesos! Para el colegio también que resiste el palco. Porque nadie se va con las manos vacías. Liceo Simón Bolívar se lleva 1 millón 300 mil pesos. Liceo Simón Bolívar. La pintada. Para la escuela médica de la comuna de La Granja se lleva 3 millones de pesos. 2 millones de pesos. Gracias, Flaco. Gracias, Mauro. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en nuestro capítulo con mucho cariño. Esto es para ustedes. Nos vemos el próximo domingo, siempre por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Los esperamos en Famosos a Clases. Famosos a Clases. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.